Mi nombre es Raquel, soy extremeña, soy de un pueblecito de Badajoz, de Don Benito y bueno, empecé a hacer atletismo hace ya bastantes años. Bueno, yo me lo tomaba un poco como una actividad extraescolar, ¿no? Luego me fui a estudiar fuera, empecé a entrenar ya con mi actual entrenador cuando ya empecé en Promesa de primer año, con Juan Pablo y bueno, a raíz de ahí vi que empezamos a mejorar marcas, empezamos a ir a campeonatos y se nos iba cada vez dando mejor, ¿no? Y íbamos mejorando y entonces pues a raíz de ahí vimos que podíamos hacer algo bueno, ¿no? La edad se va llevando, yo estaba haciendo 10.000 en pista y decidimos pues empezar a probar la ruta, a ver qué tal se nos daba, ¿no? De cara pues a un futuro, empezar ya con las medias y las maratones, ¿no? Ya pues teniendo la edad que tengo, ¿no? Y la verdad que bien, se nos dio bien, recuerdo que fui a correr una media Santa Pola precisamente donde ha sido el Campeonato de España esta semana pasada e hice hora 15.009 y bueno, estaba preparando el cross y fuimos un poquito a probar, a ver qué tal las sensaciones de la ruta y tal y corrimos en hora 15, así que muy bien, nos dimos cuenta que podíamos hacerlo bien Pues entreno en mi pueblo de toda la vida, en Don Benito y entreno con mi pareja La verdad que me ayuda mucho, es como digo, es mi liebre personal Hay momentos en los que es verdad que te encuentras más cansada o que a lo mejor no te ha salido una competición todo lo bien que querías y al día siguiente tienes que seguir entrenando y creo que para eso pues la figura, en este caso de mi pareja que es quien entrena conmigo y de la familia y del entrenador pues es fundamental, ¿no? El día a día que estén ahí llamándote, preguntándote, animándote también hace mucho Bueno, pues me daba bastante respeto el maratón Mi hermano me decía, o mi entrenador me decía de preparar maratón y tal y yo siempre era como, bueno, ya vendrá, ya vendrá y ya pues nos decidimos a prepararlo y sí que me daba un poco de respeto pero más los entrenamientos que la carrera en sí porque si estás preparada, estás entrenada y tal, 42 kilómetros pero sí que los entrenamientos los vi bastante duros Además tuve problemas en la preparación que hizo que no llegase del todo bien a San Sebastián pero bueno, muy contenta porque yo lo que quería era probar sensaciones y llegar a meta, hacer mi primera maratón y luego tener una marca y ya ver si se puede bajar o si no que espero que sí, claro Gracias a Dios no me ha aparecido ningún muro El entrenamiento hace que eso pueda ser así, ¿no? Sobre todo las primeras tiradas largas que además se me hacían aburridísimas porque claro, tiradas de 25, de 30 cuando lo máximo que has hecho un rodaje a lo mejor han sido 18 pues se me hacían un poquito pesadas pero por eso, por el aburrimiento de seguir rodando, seguir rodando que más o menos era todo muy monótono, ¿no? Pero bueno, en la maratón es todo porque es un día de rodaje largo al día siguiente tienes que hacer series por la tarde otra vez en la maratón yo creo que todos los entrenamientos se hacen duro quizás me quedo con ser campeona de España pero por historia y tradición y tal para mí es un orgullo muy grande haber podido ganar la B.O.B. y Aglar El público animándote te lleva a la meta no hay un momento de la carrera que no haya gente animando y además ese día fue un día muy duro porque hizo mucha calor y mucha humedad y la verdad que los ánimos de la gente ayudaron bastante Me tengo que quedar con alguna quizás la ruta pero la pista cada vez la verdad me gusta menos no tiene nada que ver el ambiente, las sensaciones, la pisada es distinto estar en la naturaleza y moverte un poco a tu aire y no pensar, no estás con nadie, estás contigo mismo el esfuerzo y el sacrificio es totalmente diferente no sé Sí que es verdad que los años se van notando y que ya cada vez pues cuesta más salir a entrenar, marcarse objetivos pero yo creo que esto no se deja nunca a nivel popular o como sea pero no se deja nunca porque gusta es algo que llevamos haciendo toda la vida y yo creo que cuando lo dejemos es como que hacemos ahora todo el tiempo pero la vida, no 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 o no 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 Gracias por ver el video.